bueno aquí estoy de nuevo este sería ya días después ya me llegó el radio así que ahorita lo voy a destapar para ver si es igual bueno déjeme explicarles antes de remover todo no les voy a mostrar cómo lo voy a remover pero este es un 2011 honda core y es el special edition realmente es este cd player es de un cd no tiene nada especial no tiene lo que es nada así que pero a pesar de eso está bien cara la parte así que puedes yo no le voy a mostrar como les digo en el vídeo anterior yo desmonte esto le dije cómo quitar esta parte como quitar es otro ahí van a ver se lo vuelvo a recordar esta parte sólo se levanta lleva remaches aquí alrededor esta parte de aquí la gaveta esta lleva cuatro tornillos el cd player lo que sería toda esta parte lleva un tornillo aquí detrás aquí va el otro y por debajo llevaría los otros dos así que ahí van a estar viendo a dónde van los tornillos por si necesitan ver el otro vídeo nada más saber si alguien lo necesita ver yo lo pongo ahí el link para que lo puedan ver ahora sí voy a empezar a desarmar como les dije este es un especial edición a cordón no es lx no es x ni de x ni nada de eso la parte de atrás del carro dice espejo le dicho una edición especial por lo tanto es el más sencillo que hicieron pues vamos a seguir con el vídeo bueno aquí está como pueden ver viene completo el radio realmente es usado pero está bien cuidado una de las cosas diferentes que tiene este carro es que no más es de un cd así que no va a quedar algo que tenga más porque digamos el que yo le quise poner tenía en la parte de aquí el estéreo llega hasta por aquí así que pues de esa forma estaría estaría los tres conectores que necesito pues ahora de desamblar todo esto de nuevo y poner el nuevo a ver si es que va a funcionar esto lo compré por ebay me costó doscientos dólares más el envío de 19 dólares impuesto ya llegó como a 100 240 más o menos así que pues lo bueno es que no hay que desarmar nada ya viene todo ahí déjenme quitar como vieron en el vídeo anterior se quitan estas partes de aquí que está de aquí llevo un tornillo aquí y lleva dos por la parte de abajo ahorita se los voy a enseñar este de aquí y este de aquí serían los que hay que quitar de esta parte y bueno aquí sólo se se va a levantar esto para acá esto de aquí va a tener cuatro tornillos hay que removerle y eso sería todo como remover eso de ahí en este vídeo no voy a dar cómo voy a remover todo eso si necesitan verlo puedo dejar el link del otro vídeo donde desmonte todo esto ahora sólo quiero ver si el estéreo que compré va a funcionar y 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 bueno como vieron ese es el que tenía la verdad es que para quitarlo está bien sencillo no tiene tanta cosa allí es donde va el otro remache aquí va el tornillo ese a los lados así que pues vamos a probar este a ver ojalá que no funcione bueno por la parte de atrás ya todo conectado solo voy a meterlo todo conectado voy a ir a a poner a conectar la batería hay que desconectar la batería por esta luz de aquí que es la de bolsa de aire del pasajero puede ser que le dé un error y desactive la bolsa de aire así que es mejor desconectar la corriente para que no tengan problema a la hora de remover todo eso ok ya conecte la batería para atrás vamos a ver cruzar los dedos a ver si va a prender bueno eso ya vi que está funcionando todo eso venía lo demás ok bueno ahí está pues de esa forma estaría ahí como pueden ver le voy a bajar volumen para que no salga déjenme buscar una estación una estación ahí bueno no puedo poner más por razones de copyright así que pues qué bueno que todo sale bien el estéreo salgo bien este de aquí ya no sirve el clima el control del clima eso sí está bueno pero lo que es el estéreo no no está funcionando pues ahora ya no más me falta poner el tornillo para atrás uno en cada lado y los dos tornillos que van por la parte de abajo y prácticamente eso sería todos los demás van en la parte de esta de aquí lleva uno dos y tres y cuatro tres y cuatro no sé si se alcanza a ver esos son para sostener la gavetilla que va aquí así que pues déjenme poner ese para atrás ya bueno ya aprendí el carro para probar el aire acondicionado así que todo el control todo está bien en buen estado también este estaba bien como le dije lo único de este es que se arruinó el estéreo así que pues no hay no hay problema con esto si en caso alguien necesita esta parte pues aquí está y pues en el caso de este venía todo entero en el caso de este venía venía todo entero así que pues este radio es más caro que el de 6 porque el de 6 cd yo lo podía hallar en menos de 100 dólares pero este por alguna razón no lo pude conseguir conseguí uno más o menos pero el vendedor nunca me contestó así que no se pudo así que pues esto sería nomás para mostrarles que si al fin se pudo arreglar obviamente cambiando todo el sistema ya el dueño tiene otra según me dijo él tiene otra idea que es lo que va a hacer ahora que ya tiene el estéreo funcionando porque no le estaba funcionando para nada no le no servía no prendía la verdad y ahora se apaga como pueden ver aquí lo puedo puchar para darle el el beige o fino como le llamen así que pues pues sin más que decir esto sería todo nomás un corto vídeo para mostrarles que se le reemplazó el estéreo el oien radio a este y no es necesario este este estéreo no lleva código así que pues no no van a tener problema el que si lleva código es el que tiene una lucita aquí que es como de seguridad ese si lleva código así que pues sin más que decir esto sería todo soy alegría m